ok vamos para la segunda parte del vídeo yo ya le puse todas las florecitas y las bolitas está cogí después que las puse todas le cogí con un palito de toque para usar cualquiera cualquier cosita un palito de dientes lo que sea las cuestiones y le hice estos agujeritos para texturizar más los adornos que le ponemos una vez ya está lo dejamos aquí al ladito y yo pasé en la máquina de pasta en el número 4 está este pedacito de arcilla polimérica miren el grueso que es entonces vamos a coger y vamos a tapar digo a cubrir nuestro nuestro botecito primero vamos a darle unas cuantas vueltas aquí porque esta parte de arriba casi siempre se quedan muchas burbujas de aire y lo menos que nosotros necesitamos en nuestros proyectos son las burbujas de aire que vamos a seguir hacia abajo para terminar de forrar nuestra capita y vamos a recortar todo el excedente aquí me falta un poquito pero no hay problema uno puede coger ahí mismito y taparla entonces vamos a coger aquí está todo el excedente de la tapita con cuidadito vamos a quitar todo entonces vamos a ver si se nos ha quedado alguna burbuja de aire a reforzar un poquito los bordes de la tapita ahí quedó bien forradita entonces en esta parte de abajo vamos a hacerle así para que esté toda bien bien cubierta nuevamente vamos a coger nuestro blade y vamos a recortarle y vamos a sacarle el excedente de esta forma sabemos que no han quedado ninguna burbuja de aire porque como aplastamos bien por esta parte pues ya quedó todo selladito también para decorar la parte de arriba yo utilicé los pedacitos del bastoncito este que me quedó desde la florecita hice una lento en forma de lentejo miren que bonita quedó el espiral que voy a hacer voy a ponerlo sobre la tapita no sé si les dije que no era necesario ponerle pega a ninguna de estas partes porque cuando ella sea horneada pues queda durita y no se va a salir igualmente con esto la única vez que usted tiene que utilizar pega en arcilla polimérica es cuando usted hace viene y coge y hace digamos yo vengo y horneo en esta pieza entonces aquí le quiero poner algún adorno en arcilla polimérica pero que no está en el horneada pues ahí sí tengo que ponerle ponerle pega porque no va a pegar entonces pues uno viene y coge yo tengo este que es este es el translus ni si arcilla polimérica translúcida o pueden utilizar cualquier otra pega que ustedes tengan a mano que no sea esa pega blanca de escolar no tiene que ser ola es es 1000 y es 1000 que es la es 1000 o alguna pega de esas que son como rapidita crazy glue como eso o peguita de uña entonces yo hice estas hojitas estas hojas yo se les enseñe yo les mostré como hacerlas voy a dejar también el video el link al video donde ustedes pueden volver a ver como es que se hacen las hojitas ok dice 4 entonces utilicéis estas otras florecitas de estas no se si hice el video porque yo he hecho tantos videos que de verdad que no me recuerdo y la pongo entre medio de las dos hojitas y aquí tengo esta luego que estén noñadas podemos ustedes pueden ponerle por aquí alguna cintita o alguna cosita yo la voy a dejar así porque no la quiero muy pero el potecito va a quedar así mire que bonito esto es un bonito regalo que no cuesta mucho y que uno lo puede hacer para cualquier época del año le iba a decir déjame ver si tengo por aquí si un poquito de esta verde voy a coger para enseñarles como se hace la florecita porque de verdad que no me acuerdo no recuerdo si se lo hicieron pero voy a en los videos para ver si no pues hago un tutorial porque eso es lo más fácil mire usted hace una un rayito de esto luego lo aplasta y coge por un ladito y va enrollando 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 y ya tiene una florecita así se hacen todas estas que dice por aquí si va bueno pues también estos potecitos lo pueden decorar con porción fría con goma eva pintándolos yo voy a hacer un ya lo había dicho en el video anterior pero voy a hacer un playlist para poner diferentes formas de uno decorar potecitos de cristal y plástico también y voy a ir a poner todos esos videos entonces aquí si ustedes quieren hacer alguna para que no saliera así pero ustedes pueden coger algunas herramientitas de estas que yo no son de yo la metí que son para dar para decorar y dar textura como esta tengo también déjame ver porque fue que yo metí muchas al un poquito más ancha que vamos a ver la textura estoy haciendo como un triangulito con tres con tres agujeritos uno dos tres miren como cambio la tapita con esas con esos agujeritos esos joyolitos que hice con la con una un boleador de estos que vienen en el área de donde venden uñas postizas el área de las uñas el nail polish y todo eso para ustedes pueden conseguir esto estos no sé cómo le dicen en cuanto a las el nombre pero miren mirenlo bien cuando vayan a la sección de esmaltes y de uñas y todas esas cosas pueden conseguirlos aquí yo tengo otra esta sería con este bolígrafo vamos a hacerle esos no sé si se ve bien estos estos bolitos que están aquí la cuestión y darle una formita para que no se vea tan entonces miren para uno hacer este tipo de cosas cualquier herramienta de su casa miren con un bolígrafo uno hace estos puntitos para decorar darle textura a nuestros proyectos y ya está aquí nuestra tapita ready para hornear entonces voy a unirlos y en un video que voy a hacer al final de yo después de yo hacer todos estos videos para de como decorar los potes plásticos y las botellitas y todas esas cosas voy a poner al final todo el resultado voy a hacer un video de todo lo que yo he hecho en todos esos videos bueno por el momento eso es todo nos vemos en el próximo tutorial muchas gracias gracias ¡Gracias!